buenas tardes queridos amigos de casualidad puede ser que ustedes tengan como yo unos cuantos platos en desuso en este caso lo vamos a hacer se acuerdan cuando hicimos este vídeo miren todavía lo tengo intacto el plato lo uso de adorno y me encantó para esto es un plato transparente por lo cual lo decoré con decoupage desde atrás si este vídeo no lo viste usé blondas y decoupage puedes entrar yo acá al final del vídeo te voy a dejar todos estos enlaces pero qué pasa yo tengo también unos cuantos platos que ya se quedaron sin sus compañeros digamos platos así sueltos y se me ocurrió enseñarte hoy una manualidad o una manera de decorarlos entonces que hice busqué ciertas técnicas de hecho usé la técnica del martes pasado de los vinilos en relieve ahora vas a ver cuándo y decoré estos platos para adornar cualquier rincón de mi casa le podés poner acá atrás un un ganchito o bien ponerlo en un posa platos como es el caso del otro que tengo bueno lo primero que tenés que hacer lo más importante es limpiar bien el plato por si tiene alguna grasitud o algo con que con un algodoncito y un poquito de alcohol si eso es primordial para poder comenzar a trabajar el tema de decorar losa si yo estuve viendo que soporta un montón de técnicas así que en el plato más avanzado vas a ver todas las que hice en un solo plato bueno una vez que lo tenés limpito lo vamos a empezar a decorar vas a tomar servilletas si te cuento que tanto esta como otras de las que usé hoy son de dipinto de blue recordá que abajo en la cajita de información te dejo todo el enlace de la tienda de distinto de blue que van dan a todo el mundo y tiene unas servilletas divinas divinas también recordá que uso eterna si para todos mis trabajos que los compro en arte con arte el supermercado del artesano en avenida mitre 26 65 munro o en artística marina gorriti 405 lomas de zamora artística marinas envíos a todo el país y el otro día me enteré que arte con arte por estos días no está haciendo pero que ya empieza nuevamente bueno que vamos a usar vamos a usar en este caso el adhesivo y barniz de eterna para decoupage pero si vos no tenés este y tenés cualquier otro también lo vas a usar y si no recordá que la cola común la cola de carpintero la espesita la vas a hacer una parte de cola por medio de a por media de agua lo guardas y te va a servir para hacer decoupage te recomiendo que si te vas a hacer un pegamento casero para decoupage como es la cola con agua utilices agua mineral esas de botella o también hiervas el agua antes la dejes enfriar muy bien y ahí te lo prepares porque las aguas tienen a veces cloro y todo eso y eso hace que a veces se te arruine el producto entonces cada vez que alguna mezcla que querés aflojar una pintura o algo vas a ponerle agua o hervila o us agua mineral si es un tip que ya que estamos acá juntas te lo paso bueno en este caso elegí esta porque me gusta la combinación recordá que siempre usamos nylon y vamos a proceder al pegado le vamos a poner a toda la superficie del plato no lo llenes y no hace falta en una cantidad pequeña pero a toda la superficie que vas a pegar no te preocupes si te pasas porque ahora eso también lo vamos a solucionar bueno vas a tomar la servilleta la vas a apoyar esta es hermosa realmente aparte me combinó muy bien el color estamos y vas a tomar tu nylon y vas a empezar a pegar si tenés una una espatulita también la puedes usar todavía le das mejor terminación así bien que esté bien prolijito esta parte fundamental no sólo para el plato sino para cualquier manualidad que hagas que se integre perfectamente y para que no te queden arrugas y que parezca que el dibujo va en combinación con la base no sea que no se note que es una servilleta eso es primordial cuando vas a trabajar bueno una vez que lo pegaste mira que precioso que me quedó vas a dejarlo secar y después sobre esto le vas a dar una pequeña mano de barniz y al agua cualquiera el que tengas yo usé un paco ahora te voy a mostrar para fijar la imagen sí y para poder trabajar en su mano bueno te quiero mostrar algo cuando vos ya lo barnizas te sobre la imagen vas a tomar nuevamente tu algodoncito con alcohol y vas a volver a limpiar en aquellos lugares donde puede haber pegamento de esta manera lo vas a levantar para que el plato te quede perfectamente limpio así que no te queden rastros de pegamento donde no hay servilleta así y ahora qué vas a hacer bueno yo te voy a dar dos ideas esta va a ser una y la próxima otra vas a tomar en este caso voy a seguir con el pegamento pero vos podés utilizar cola o todo lo que te guste sí voy a secar el pincel y en este caso elegí lo siguiente purpurina color oro pero perdón glitter color oro porque oro porque mi plato tiene mucho amarillito y le va a quedar bien y dónde lo voy a poner quiero ponerlo en todos lados así con cuidado donde no tenga servilleta en toda esta parte blanca yo elegí pero te repito vos podés hacer lo que quieras de hecho si te gustó así solito también estos platos me vas a preguntar puedo comer encima y yo te diría que no lo que sí podés servirlo con masitas pero para comer comida caliente que uses cuchillo y eso no si el plato decorado para por atrás pero este no este es más bien un adorno con aquellos platos que ya no usamos y vas a comenzar a tirar el glitter si te pasas no te preocupes porque porque donde no hay pegamento el glitter no se va a quedar y lo vamos a sacar con un pincelito húmedo perdón un pincelito suavecito vamos a barrer donde no hay pegamento y así se lo voy a ir poniendo una vez que secó me fijo si necesito más le pongo más voy a sacudirlo acá atrás mira acá vez lo barro tranquilamente y le voy haciendo a todo el plato también podés si te gusta poner en algunos lugares un poquito de pegamento donde quieras que haya brillo y lo mismo vas a poner y te queda nada más que en donde quieras resaltar eso es a gusto tuyo y te vuelvo a repetir donde acá se me puso todo brillante no hay problema cuando esté bien seco el trabajo lo voy a retirar bueno esta es una de las opciones recordá que una vez que lo decoras todo esto lo vas a barnizar con qué barniz con el barniz al de telgopor y diluyente lo podés barnizar perfectamente él con el barniz de silicona y alcohol también y también lo podés barnizar que es el caso que voy a usar soy el dimensional cristal porque me encanta cómo queda así bueno vamos a seguir con otra opción voy a apoyar esto por acá y voy a buscar el que tengo adelantado en este caso es cuando te quiero mostrar que muchas técnicas se pueden hacer en un plato y quedan perfectas bueno voy a poner un poquito más acá para ir a mirar saben lo que es esto el vinilo que hicimos el otro día y acá tengo el que justamente hice que hice en el vinilo use el multipropósito en la decimos multipropósito de terna y yo lo tengo acá en un frasquito y pinté todo todo el relieve de lo que habíamos hecho del vinilo del otro día si de los vinilos con relieve y simplemente con un foil en este caso usé cobre una vez que hizo mordiente se lo pegué me vas a decir yo no consigo multipropósito multipropósito también te dejo acá al final el vídeo donde hay 10 maneras para pegar este foil sin tener multipropósito y lo retiro mira qué bonito sí bueno eso hice con la mariposa como la voy a pegar en el plato yo quería hacer un stencil y era como imposible por la forma lo mismo que nos pasó el otro día y como lo quiero pegar en el plato quiero desaparecer lo más posible la parte vinílica entonces voy a recortar mi vinilo para dejarlo sin casi partes digamos blancas que solamente se pegue donde está la figura vez acabo un poquito pero no me molesta lo voy a retirar esta parte cuesta bastante va a mí me cuesta bastante pero bueno ya lo voy ahí está a vos por ahí no tanto mira vamos a retirar el papelito recordá que lo puedes hacer con cinta scotch con cinta de sasa y lo voy a acomodar por aquí entonces estoy usando la técnica del otro día en un plato mira qué lindo decime que no queda precioso acá tengo otra mariposa que hice lo mismo multipropósito en la flor escribí una palabrita por ahí y que hice también que me encantó el resultado usé craquelador pero no en todo el plato simplemente en el borde recordar que primero va la base que es el barniz brillante si una vez que se seca también te voy a dejar un vídeo de esto vas a ponerle el segundo paso que es el craquelador propiamente dicho vas a esperar que se seque y no lo vas a notar pero ahí le vamos a dar el color con algo para que se crea que dice no para que se note crea que lado está pero quiero a ver cómo aparece con el dedito y en este caso elegí purpurina color cobre de eterna le voy a ir pasando ahí mira por qué utilizo el dedo porque no quiero que se me manche mucho igual si te pasa eso tiene solución porque tiene solución porque sale con alcohol sin ningún problema bueno a ver yo te estoy dando simplemente unas ideitas vos se te pueden ocurrir muchísimas más si el plato lo vas a usar para adornar alguna parte de tu casa tranquilamente le podés poner un poco más de imágenes en relieve de lo que le puse yo puedes usar la técnica de sospeso que anda teniéndola en cuenta porque ya se viene un súper vídeo en estos días con esa técnica vamos a trabajar la técnica de sospeso nuevamente y te va a encantar el resultado que te voy a hacer bueno mira qué te parece tienes un plato semi crack helado el dedo muy manchado pero quién nos quita lo bailado no ves ahí estoy manchando no te preocupes que ahora te quiero mostrar cómo lo saco una vez que lo pasaste vas a tomar un trapito a ir retirando el excedente y ahora bien yo tengo mi trabajo terminado como a mí me gusta pero antes del barniz nuevamente tomó mi algodón con alcohol y voy a ir limpiando lo que no tiene que estar en las manchitas todo bien bien limpio para de esa manera poder barnizar tranquila te vas fijando ahí está qué te parece no me digas que no queda precioso este plato se va a ir a la casa de mi mamá para vos mami para que hagas juego con todo lo que te llevaste de esta servilleta que tanto adoras te voy a mostrar por último cómo lo barnizo te dije que iba a usar el barniz dimensional vos podés usar el que quieras el que tengas no hay ningún problema voy a hacer así porque no traje trapito pero voy a barnizar toda toda la pieza tranquilamente podés barnizarlo todo en mi caso voy a barnizar solamente donde está la servilleta ahí está qué te parece no me digas que no es hermoso bueno espero que lo hagan elijan platos totalmente en desuso si están cachaditos no importa y decoren de la mejor manera eligiendo los colores las servilletas o pueden tranquilamente pintarlos si es el gusto de ustedes bueno mis queridos amigos yo me despido y nos vemos si Dios quiere el martes que viene les dejo un beso a todos chau chau chau